Que bonito se escucha ese batalla compadre Que suelte, que suelte, que suelte Eso Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Los anditos santos, los anditos santos Y ya se cansaron A ver que levanten la mano los que ya se cansaron Aguanten la mano los que no se han cansado Eso A ver donde se encuentran las mujeres Que desanimamos las cinco manos arriba Anden, 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 anden Que se escuche bonito el chumbido de los caballeros Caballeros Música 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 Música